¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Hostia, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Y tú? Hostia puta, tío. Lo peor es que esto es un arranque, tío. O sea, estoy grabando esto por la mañana. Fíjate, ayer grabando, no me he buscado partida a las 11 de la mañana, 10 de la mañana. Y ahora estoy grabando a la misma hora y me he buscado partida bastante rápido, la verdad. Y jugando solo, cosa que me sorprende. Esto va por días, es increíble, la verdad. Bueno, vamos a ver lo que hacemos, chavales. No sé por qué hemos ido a esta zona, sinceramente. Pero bueno, estamos en el mapa de café y vamos a darte caña, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Me quería pillar un pulse para jugar abajo. Porque como íbamos a ir arriba, ¿sabes? Lo típico de lo de siempre. Pero no, no ha sido así. Así que nada. Eso es abajo, ¿no? Vale, pero tenemos al smoke. Estamos bien ahora mismo. Tengo ahí alambres por si me entran. El smoke ya se ha ido de abajo. Y eso no me gusta. Muchos pasos arriba, es el puto que hay. ¿Dónde es eso? Vale. A ver si se tira. Hostia puta, qué susto me ha pegado, tú. Increíble. No le he matado, bro, porque es por la mañana, ¿sabes? Hostia puta, tú. No le he matado porque es por la mañana, ¿sabes? Pusión piano. Vale. Vamos a mandar. Esto es todo un scanner, maravilloso. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar esto. Vamos a aguantar esto. Está tocado. Drop ups. Están abriendo techos al momento. Estoy en vertical. Vamos a aguantar esto Vamos, nice Buena, 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 chavales, buena Me gusta, la verdad Oye, me sorprende lo que os digo Que me haya buscado tan rápido, la verdad, esta mañana O sea, ya te digo Suele ser bastante raro que por la mañana Si estás jugando solo te busque partida Y en este caso me busca, así que maravilloso La verdad, no se puede pedir mucho más Vale, no sé por qué hemos ido a Biblia La verdad, he sido como muy random, sinceramente Ahora, ¿podemos ir a bar? Por favor, gracias Vamos a ver qué podemos hacer Hostia puta, tú Ir a Biblia de primeras, oye, nos ha salido bien No me puedo quejar, pero La madre que me parió, ¿no? Un poco rarete, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de caña Vamos a ver de caña, a ver qué podemos hacer La verdad Estaría bien meter tres rondas en defensa, ¿eh? Estaría bien Vamos a intentarlo Vamos a ver lo que podemos hacer Amigos, tengo ahora clase de conducir Llevo desde el viernes Sin tocar el coche Bueno, se ha tocado un poco La verdad Pero no con la autoescuela Entonces Bueno, hoy lo toco ya con la autoescuela Eso sí Eh, a las doce A la verdad Y tengo ganitas Tengo ganitas Sinceramente Tengo ganitas A ver, a ver cómo se nos da el día de hoy, amigos A ver cómo se nos da el día de hoy A ver cómo está Murcia hoy, ¿eh? A ver cómo está Murcia No sé, no vamos para Murcia Y a ver cómo está de tráfico Como mierda, ¿eh? Murcia cuando está lleno de tráfico Es bastante, bastante Molesto incluso, ¿no? Pero bueno Como todo, supongo Vale, vamos para abajo, ¿no? A ver qué podemos hacer Vamos a hacerlo por este grado Maravilloso Vale, hay que tener cuidado Porque saben que estoy jugando por aquí abajo Así que yo creo que nos vamos a ir abajo del todo A ver si podemos pillar a alguien ¿Sabes? Porque esta gente va a pusear por aquí, yo creo Esta gente va a pusear por aquí abajo ¿Malo? A ver si no me va a ver qué Me voy ¿Sabes? ¿Esto va a pinchar un poco? ¿No? Está arriba ya la trampilla Es la ruta Increíble No tengo intentado Avesar eso Ojo blanca esa Ojo blanca chavos Ojo blanca chavos Vale, parece que no me he ido a ver Tío, me ha parecido escuchar algo en trenes, tío Mala Vamos a matar ¿Dónde van a venir a buscar, tío? Oh, te he visto No les pondré las cosas fáciles No Eh, bueno ¿Qué? Sensor activado Abajo, tío Abajo, tío, no me lo puedo creer Hostia puta, tío, tarda de entrar mil años, eh Pickleful White Ah, no me lo puedo creer, tío Tarda de entrar mil años, tío Estamos fallando todos los C4s, eh Ni al tío de piano Me pensaba que me lo cargaba, tío Dios, de verdad A ver, tendríamos que haberlo jugado más tranquilamente, yo creo Estaba claro que iban a venir a por mí, ¿no? En cuanto me he cargado la brava Ay, Dios mío, chavales Lo que tiene que ser la primera partida de día Maravilloso No pasa nada, está bien, está bien, está bien Reaccionamos tarde, tío No pensamos, no pensamos Estaba claro que me iban a venir a buscar, Pablo No te podemos apreciar toda la trampilla, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada, está bien Está bien, está bien, está bien Chavales, nos ponemos una puta de la con la escopeta Ahí me la pela Estaría bien, ¿no? O sea De la con la escopeta, cuidado No, vamos a pillarnos un Jager Vamos a jugar bien Vamos a poner alguna de ese en... En pastelería y tal Para que no nos puedan coger eso tan rápido Y nos quedamos cerca en minibay y quiere jugármelo Yo creo que sí Vamos allá Qué pena, ¿eh? O sea, si lo voy a jugar bien A la llena me la cargo también, tío Pero bueno Un juego que sea Un juego raro Se pone esto por aquí ¿No me puedo subir aquí? Vale, Maravilloso Sí me puedo subir Vale Vamos a poner este ADS por aquí Vamos a poner otro en la barra ¿Vale? O sea, de típico Este por aquí Y el otro No sé dónde Dónde ponerlo Voy a poner aquí Por si me tira alguna piña De más Voy a jugar yo aquí Vamos a quedar por aquí nosotros Vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer, chavales ¿Has lo spaneado por aquí alguno? ¿Qué piensas la boca ahí, eh? Hostia puta, tú ¿Qué piensas la boca allá? Individor activado ¿Vale? Hola Carra eléctrica activa No me ha detectado en el canal Vamos a jugar atrás Estoy fallando lo infallable O sea, me parto la polla Es increíble todo lo que estoy fallando Bueno, por lo menos estoy ganando dos traves, ¿sabes? Pero la madre que me parió No did it Vamos a aguantar aquí No sé dónde estarán los últimos dos La OCA tiene que estar por atrás también Freezer está abierto, hay que llevar cuidado con eso El mute no nos está mirando nada Podemos jugar aquí agresivo Podría ayudarte al castle Se va Vamos a aguantar Estamos a tres de vida Estamos tocadísimos No nos la podemos jugar mucho Voy a ver si le puedo hacer el refresh al castle Y ya está Vamos a mirar las cámaras ¿Dónde ha sido eso? Faltan 15 segundos Vamos Nice Buena, 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 buena ¿Cómo estoy hoy, eh? La madre que me parió todo Estoy a puta, tío Increíble, pero bueno Buena, buena, chavales Me gusta Maravilloso Vale, cambiamos de bando Dos, uno No está mal Eh, que nos podríamos pillar Nos pillamos una gridlock, tío Para cortar los dafeos y tal Yo creo que nos puede venir bastante bien una gridlock, eh, chavales A ver si se pillan breacher y tal Y podemos tomar, podemos tomar piano rápido Y yo corto rotaciones con la gridlock, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer Vale, vamos allá, amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Ahora tenemos un ice Maravilloso Ventana chapada Ventana chapada Perfecto Están todas las ventanas chapadas Maravilloso Vamos a poner esto por aquí Vamos a coger el drone este Primero vamos a ver si hay alguien aquí Que no me gustaría que hubiese alguien, la verdad Sería bastante claro Aunque ya me hubiese escuchado Me hubiese tirado un gran impacto Y me hubiese matado Pero bueno Hemos tenido suerte un poquito Se está montando aquí La estrategia suprema Vale, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Maravilloso Mantiene una gran impacto No sé de onda La verdad Increíble Era por si pillaba el de baño La verdad, no por otra cosa Vale Vamos a pillar el de Futscher Si, puedes abrir amigo No, 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 no ¡Malá! ¡Vamos! ¡Nice! ¡Buena! 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 ¡Charles! La verdad, pensaba que me iba a pushear baño, ¿eh? Pero no, el tío se fue para Freezer, lo hizo bien, en verdad Lo hizo bien, las cosas como son O sea, yo también lo hubiese hecho mismo, no hubiese pusheado piano porque era absurdo, ¿sabes? Obviamente me iban a estar cortando, ¿sabes? Muy buena, tuve más suerte, la verdad, tuve más suerte No me mataron cuando pusié fumadores, que era lo importante Y ya está, vamos a volver a repetir, a ver si van al mismo sitio y podemos hacer algo, la verdad, muy buena Vamos allá, amigos, están abajo Baby Agri-Flock, pero ahora con la ametralladora, la verdad Es que me apetece probar esta ametralladora, tío O sea, es muy buena Yo siempre me lo paso muy bien jugando con este arma, la verdad Porque es como que me siento muy poderoso, ¿sabes? O sea, es como que no termina de ser una ametralladora Pero tiene 61 balas, ¿sabes? O sea, es una ametralladora, obviamente, ¿no? Pero no sé por qué He sacado este drone, si tengo el otro aquí, pero Dios eso, no sé si Va, tengo mi colega Tengo un drone de eco que podría romper Vale, vamos a ver cómo es eso El drone de eco quiero saber dónde coño está Vale No puedo romper el drone de eco, tío Eso es una putada gorda, tío Puede que lo pueda barrer Tengo un tiro, no veo ele No veo un fuego Esposición Cuenta un momento, eh ¡Disco de espina fuera! ¡E y es, aum desde hace ¿Dónde está el de maquillaje? ¡Dónder, dónder, guarda! Vale, vamos a andar Eso está muy loco Vale, último Freezer ¡Vamos! ¡Nice! Venga, chavales Bueno, la verdad que es una partida muy rara, tío He jugado muy mal, tío He jugado como súper amorfo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Gente, nada Espero que os haya gustado el vídeo La partida en general Un placer como siempre Un like, una solución Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Adiós, adiós